Un quehacer que también está presente en la lucha contra el patriarcado, soporte del poder que resume el capitalismo y el Estado como institución total y el gobierno como su forma. En esta última entrega les contamos qué significa esa palabra horrible de feminazis. El 5 de febrero de 2020, durante su discurso de El Estado de la Unión, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, otorgó la medalla presidencial de la libertad al conductor de radio Rush Limbaugh, a quien se refirió como un luchador y un ganador que ha dedicado décadas de incansable devoción a Estados Unidos. Lo único decepcionante fue que, con todo y lo lenguarias que es, el magnate no mencionó que a principios de la década de los 90, Limbaugh tindó de feminazis a las mujeres que abogaban por la legalización del aborto, porque, según él, las hordas nazis y las feministas asesinaban niños. Tan elocuente muestra de misoginia habría dejado fuera de duda los méritos del locutor para recibir la insignia de medalla. De aquella década de 1990, a la actualidad, el término feminazi se ha expandido no solo entre derechistas fanatizados, religiosos ultramontanos o machistas recalcitrantes, sino también entre personajes que, por su filiación progresista, liberal o socialista, al menos en teoría, creeríamos que comprenden la bajeza y la contradicción de esta palabra. Bajeza porque equipara la lucha de las mujeres por nuestros derechos con la ideología nazi, que con base en la denigración de los orígenes étnicos, las convicciones políticas, las preferencias sexuales o la simple existencia, anuló la condición humana de millones de personas y las condenó al exterminio. Denigración, anulación y exterminio al tal punto premeditados y sistematizados que convirtieron la masacre de millones de seres humanos en una actividad burocrática. La contradicción en el uso de este horrible término de feminazis se da porque enlaza dos visiones opuestas de la convivencia humana. La feminista, que busca relaciones basadas en el principio de igualdad y comprensión entre hombres y mujeres y entre todas las identidades de género, y la nazi, que redujo a las mujeres a máquinas de parir soldados para su guerra contra la humanidad. Las y los nazis mantuvieron el concepto de la triple K, que limitaba la vida de las mujeres y que asomó durante la relativa democracia de la República de Weimar, pero que el nazismo exacerbó. Triple K significa kinder, kirche, kuche, niños, iglesia, cocina, mujeres prisioneras del esposo, la autoridad religiosa, el entorno vecinal y los hijos y las hijas. La ideología nazi se ubica así en las antípodas del feminismo, que no promueve ni aspira a la aniquilación de los hombres, aunque sí de las masculinidades hegemónicas, tóxicas y horribles que sostienen el patriarcado. El término feminazi no califica al feminismo, sino a la hipocresía machista, que le atribuye la necrofilia nazi, porque los machos saben que, al equipararlo con el nazismo, se le vincula con una ideología que provocó la más sangrienta guerra en la historia, en donde la apropiación y denigración de las mujeres alcanzó niveles patológicos. Esta hipocresía es doble, porque además el nazismo es una construcción masculina.